No pienses tú, cariño mío, en cuanto todo el tiempo era nuestro, venía el aire del que siempre besé, y muchas dudas en mi corazón. Mas esta vez tú no tuviste la fuerza de volver de nuevo a comenzar. Cariño mío, te fuiste un día, y me dejaste con mi soledad. Río grande sabrás, tú al menos sabrás, dónde van a morir los amores que aquí, no encontraron el tiempo y un soplo de aliento para sobrevivir. Cuando el viento se calma jamás se sabrá, dónde pierde su fuerza para ir más allá, y nos quedan tan solo ilusiones perdidas, nuestra melancolía. Y ahora estoy como una sombra, envuelto con mi triste soledad, sin esperanza y sin ilusión, estaba ya empezándote a olvidar más. Hoy te he visto en mi sueño, y me decías, esta vez perdiste tú. Cariño mío, ha sido un concierto, que se ha quedado en el preluño. Río grande sabrás, tú al menos sabrás, dónde van a morir los amores que aquí, no encontraron el tiempo y un soplo de aliento, para sobrevivir. Cuando el viento se calma jamás se sabrá, dónde pierde su fuerza para ir más allá, y nos quedan tan solo ilusiones perdidas, nuestra melancolía. Río grande sabrás, dónde van a morir los amores, dónde van a morir los amores, dónde van a morir los amores, y nos quedan tan solo ilusiones perdidas, nuestra melancolía. Nuestra melancolía. Nuestra melancolía. Nuestra melancolía. Río grande sabrás, dónde van a morir los amores, dónde van a morir los amores, y nos quedan tan solo ilusiones perdidas, nuestra melancolía. Nuestra melancolía.